En horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, en el que un vehículo tipo automóvil al parecer habría perdido el control y se salió de la vía, chocando con un poste de una de las luminarias del alumbrado público. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor y si iban más personas a bordo del vehículo. La comunidad hizo la advertencia al notar que el poste involucrado sufrió serios daños y amenaza con caer sobre la vía, representando un riesgo para los conductores que transitan por este sector. Al parecer, personal de la empresa encargada de llevar a cabo el arreglo de dicho posta se dirigía a solucionar esta situación, sin embargo, según lo manifestado por habitantes del sector, debido a los bloqueos que se presentan a la altura del aeropuerto Yariguíes por parte de la misma comunidad, les ha impedido el paso a los trabajadores, por lo que no se ha podido llevar a cabo el trabajo correspondiente. Mientras tanto, este elemento continúa representando un peligro ante el riesgo de caer sobre la vía en cualquier momento.